El Comité Permanente de Estratificación del Municipio de Pradera está conformado por la Alcaldía y los representantes de las empresas prestadoras y comercializadoras de servicios públicos como energía, gas y telecomunicaciones según la Ley 732 del año 2002. Se hizo un estudio de estratificación por la Administración Municipal, por las empresas prestadoras de servicios públicos, miembros de la comunidad que componen el Comité Permanente de Estratificación del Municipio. Al realizar este estudio serio, transparente, donde participó la personería, las vedurías municipales, se están entregando por parte del DANE los resultados de estratificación del municipio, donde ya sea en próximos días o en próximos meses será adoptado porque hay que socializarlo con la comunidad. Este comité está conformado por miembros como representantes de la personería y de los comités de veduría ciudadana y de control de servicios públicos domiciliarios. El nuevo estudio de estratificación no impacta a la comunidad pradereña, realmente va a quedar cerca del 67% de la comunidad en estratos 1 y 2, realmente que no se está tocando y ni se le está metiendo la mano al bolsillo a la comunidad. Pradera es piloto y modelo para otros municipios del Valle del Cauca por haber tomado la decisión administrativa de implementar el nuevo Sistema de Estratificación Nacional del DANE. Realmente aquí es de resaltar que en Pradera, en cabeza del alcalde Henry de Vía, realmente no tuvo miedo de hacer la estratificación, de coger el equipo, ponerlo a todo el mundo y hacer un excelente trabajo. Para nosotros, Pradera es modelo en estratificación en el Valle del Cauca y es único, primer municipio que va a salir con el nuevo modelo de estratificación que se aplica en Colombia. Este resultado se debe al compromiso de la Administración Municipal, en cabeza del doctor Henry de Vía, y el trabajo que hemos realizado desde el Comité Permanente de Estratificación, donde participan las empresas comercializadoras de servicios públicos, al igual que los representantes de la comunidad. Son muy buenas noticias, de las cuales estamos muy contentos porque ya se va a publicar la información a la comunidad, donde se ha hecho todo este tiempo, estos trabajos inclusive de Administraciones Atrases. Las comunidades o los barrios o las casas que se han revisado prácticamente quedan con su estratificación, no esas subidas como todos tenemos miedo, de que nos suban esos estratos y que se nos suban los servicios y que se nos suban el estrato, nada de ello. Yo creo que va a ser una muy buena noticia para el municipio. Se ha mirado, se le ha dado oportunidad a la comunidad que exprese y la comunidad va a tener beneficio. Si yo no estoy de acuerdo con mi estratificación, yo puedo reclamar. Entonces, esto es lo que hace exitoso el proceso, que hubo participación de la comunidad. No fue solo Administración, no fue solo Empresas Prestadoras de Servicios, no fue solo DANE, sino que un trabajo conjunto. DANE, Gobernación del Valle, Municipio de Pradera, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y los representantes de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!